Hola, hola a todos y a todas. Gracias por acompañarme. Mi nombre es Lupita Ríos y bienvenidísimos a este video. El día de hoy les voy a estar mostrando cómo yo lavo mi ropa y qué cuidados tengo con la ropa, ya que sinceramente pienso yo que podamos ahorrar un poquito más de dinero. Es cuidando y tratando bien nuestra ropa para así no estar comprando porque se te dañaron unas o las camisetas blancas porque se te dañaron. Entonces el día de hoy les voy a compartir cómo yo cuido mi ropa. Cuando lavo la ropa tengo como un cierto tipo de proceso, digamos. Tengo que lavar la ropa mía, de mi esposo, de los niños. Entonces somos cuatro personas y siempre se me junta muchísima ropa. Y no soy de la que lavo, en ocasiones lavo dos veces a la semana o una vez a la semana. Leí un comentario de una chica que decía que quería ver un video diferente, algo así como lavando yo mi ropa y los cuidados que tenía. Y se me hizo interesante y tenía varios me gusta. Así que dije, ¿por qué no vamos a hacerlo? Para las que no conocían esta parte de mi casa, este es el cuarto de lavandería. Les voy a dejar un link donde decoramos este cuarto. Daniel me ayudó. Yo estaba embarazada de mi bebé, entonces esta decoración ya tiene como un año. Nada más la pintura esa sí es nueva. Para las que nos siguen en el canal de vlogs, por ahí ven que pintamos toda la casa. Entonces, les voy a estar compartiendo unos truquitos y tips que ojalá les sirvan para que ustedes no echen a perder su ropa. Que a lo mejor la traten con más cuidado para que luzca de mejor forma, de mejor color. No soy una pro en esto, pero sí tengo mucho cuidado con la ropa, se puede decir. Así que vamos a comenzar. Lo más importante cuando lavas tu ropa es agrupar. Hay personas que avientan todo a lavar y eso no está bien. ¿Por qué? Porque tienes prendas delicadas, tienes prendas con lentejuelas, con bordados. A lo mejor ahorita ha sucedido que metes a lavar todos tus calcetines y de ahí se te pasó un calzoncillo rojo. Y ya te manchó todos tus calcetas, ya todas son rositas, ¿no? Las del marido. Y eso te está perdiendo dinero. ¿Por qué? Porque tú así compras nuevos. Entonces, cuidando tu ropa vas a ahorrarte un poquito más de dinero. Yo separo en colores claros, colores oscuros. Bueno, el día de hoy dejé que se me juntara bastante ropa. Tengo estas dos canastas para lavar, que es ropa de los cuatro toallas, de todo. Esta es la que tengo yo en mi baño y ahí voy juntando toda la ropa. Como no me importa revolver porque después la separo. Compré un carrito, ahorita se los enseño, donde quiero ir separando para que sea más fácil para mí. Yo lo que hago es tiro todo en el suelo. Siempre tengo estas otras canastas para ir separando ropa y juntando ropa ahí. Por ejemplo, estas toallas blancas, las doy aparte estas, las voy a poner ahí. Y en estas canastas yo voy separando o hago montoncitos en el suelo. Mira, aquí me salió otra toalla blanca. Otra, otra. Ropa oscura. Como de andar aquí en la casa. Daniel no ensucia, no es su nombre que ensucia, sí, su ropa. Entonces puedo mezclarla con la mía y con la de los niños. Hay personas que no mezclan la ropa. Como yo eso hacía cuando los niños eran bebés. No mezclo la ropa. Pero ya cuando están ya, por decir, el niño ya tiene un año, ya empiezo a mezclarla con ropa, por decir, camisetas mías, así, blusitas delicadas. Rosita, por ejemplo, con una blusita rosita de la niña y una camiseta azulita clara de él, ¿saben? Esto no lo mezclaría yo con esto, porque este es muy clarito, entonces esto quiero lavarlo con ropa delicada. Y como ven aquí tiene unas manchas, entonces estas manchas las voy a tratar. Este suéter lo lavaría totalmente aparte. No lo voy a revolver yo con nada de esto, porque no quiero que se me dañe. O sea, esto sería, aparte, si tengo dos o tres prendas de estas, las lavo aparte o a mano. Y ropa de los niños, como esta la puedo mezclar con esto, como si son tonos claritos, así que no van a correr, entonces si las mezclo. Las chamarras, esas las lavo aparte, entonces puede ser un antero de chamarras. Y voy viendo como cuántos tambachitos de ropa me van a salir más o menos agrupando por como creo que se parecen las prendas. Si me salen cobijas, estas las lavo juntas. O sea, depende cuántas cobijas tenga para lavar. Como este lo lavaría con las cobijitas, ya que es muy parecido a una cobijita. Este lo lavaría con esos suéteres. La mezclilla esa, pues casi normalmente es mezclilla mía y mezclilla de Daniel, de mi esposo. Es así, la junto como los pantalones de mezclilla. No quieres tampoco sobrecargar una lavadora y meterle 10, 12 pantalones porque se te va a dañar. Que diga que es una carga grande, tampoco le vas a meter ahí tres cobijas. Colores claros, colores oscuros, mezclillas, delicados. Y siempre, siempre tengo yo como una carga de toallas. Y otra cosa que siempre aparto son como vestidos de la niña, chamarritas de la niña, como sacos o sacos míos. Chamarras de Daniel que no quiero que se me vayan a dañar con nada del mundo. Esas siempre las tengo que lavar aparte. Tengo otra ropa que la tengo que lavar únicamente a mano. Y esa sí, nada más la lavo a mano. Haz diferentes grupos. Trata de no mezclar colores oscuros con colores claros. Ni ropa muy pesada y gruesa con ropa muy finita. Una cosa que hago es como mis prendas blancas o claritas que están manchadas, que les cayó, no sé, chocolate, ketchup, salsa, lo que sea. Tierra de las rodillas de los niños, ¿saben? Como esas prendas las trato con OxiClean. Cuando voy separando la ropa, voy viendo qué ropa necesita un trato especial. Esto va a ir aparte. Tal vez con esta. Y reviso si necesita producto para quitar manchas. Esta yo la lavaría con estos colores. Esto junto. Siempre, siempre antes de meterla al lavador, unos 10 minutos antes, lleno bien la prenda y ya después la meto a la lavadora. Puedes saturar la prenda con bastante OxiClean y la dejas actuar unos minutos y después la lavas como normalmente lo harías. Y te prometo que esa prenda va a lucir como nueva. Prendas blancas, llámese toallas, sábanas, camisas, lo que sea, nunca les pongo jabones de colores. Si quieres quitarle como mal olor a tus toallas o que estén más blancas, puedes agregar bicarbonato de sodio para mantenerlas más limpias y blancas. Esto es un cuarto de taza de bicarbonato de sodio. Y eso lo avientas ahí nomás. Ya ven que está este jabón súper azul. Bueno, yo trato de evitar lo más que pueda esos jabones para las ropas blancas. Y para la ropa de colores sí agrego bastante jabón. Siempre agrego extra jabón. Pero la ropa blanca, trato de comprar el jabón que es clarito. Ese jabón va perfecto para las prendas blancas. Nunca les pongo jabones de colores porque me ha sucedido que se mancha. Como que la lavadora, no sé, no se revuelven bien o cuando la avientas, cae, se mancha la ropa con el jabón. O con el suavitel, que me ha pasado también muchas veces. Entonces, el suavitel. Por lo normal, yo uso el suavitel, suavitel. Uso el azul o el amarillito. Pero me gusta más el amarillo, siento que huele más rico. Y aparte, como que no mancha tanto como el azul. Entonces, un consejo que a lo mejor tu jabón o tu suavitel se está manchando la ropa. Estos son los jabones que normalmente usamos. Este es muy económico y funciona muy bien. Este es un poquito más caro. Igual cualquiera, nada más que este sí te queda más el olor. Este es el gel. Este es el cloro. Y el suavitel amarillo que les digo. Y para que huelan más rico o como las chamarras o así ropa de los niños, blusa, la ropa gruesita, le agrego de estos a la hora de lavarlos. Ahora hablemos de las toallas. Yo por lo regular, para que sea más fácil lavar todas las cargas. No quiero tener un azul, una rosita, una verde, una amarilla. Porque yo les pongo cloro. Entonces, me gusta que huelan a limpio, que huelan a cloro. Yo meto todas las toallas que tengo de mano y mis tapetes. También tengo cuatro tapetes iguales y son blancos. Y esos los meto separados de las toallas, pero los tapetes juntos. Y siempre les pongo bastante cloro y jabón clarito. Y si no tengo del claro, tengo solamente del azul. Entonces, lo que hago es ponerle menos cantidad de jabón para que no se me vayan a manchar. Y creo que ya tengo bastante tiempo con esos tapetes. Y me van a creer que se han mantenido en buenas condiciones. Están muy blancos aún. Algo importante que a lo mejor no toda la gente tiene en cuenta es que debes... Tu máquina, tu lavadora, tu secadora, tienen diferentes ciclos de lavado, de secado. Y es importante que elijas el ciclo correcto para el tipo de prenda, el tipo de material. Qué tan grueso, qué tan ligero es la prenda. Ejemplo, yo las toallas las lavo con agua caliente, ya que esta me ayuda a que se desmanche más rápido. Y aparte que desinfecta también. Tengo un ciclo especial en mi lavadora que desinfecta la ropa. Entonces, eso está perfecto para que quite todo el mal olor de las toallas. Saben que en ocasiones se quedan como con ese olor a humedad. Me ayuda a que se mantengan más blancas, que no pierdan el color y que huelan rico. Igual para prendas muy finitas, muy delgaditas, tampoco quieres tenerlas ahí lavando una hora cuarenta minutos. Puedes simplemente elegir el ciclo de delicado que te dura 20 minutos y es más suave. Igual la secadora, elegir lo más suave para tus prendas delicadas. Si utilizas agua caliente en las prendas oscuras, lo que va a suceder es que te va a correr el color y se te van a manchar tus prendas. O se van a hacer pardas o viejas más pronto. Entonces, quieres tratar con cuidado también tus prendas oscuras para que siempre luzcan más teñidas y no se te comiencen a hacer como viejita. Algo muy importante y que todas deberían de tener en cuenta, yo creo que muchas de ustedes ya lo hacen. Es como prendas que son muy delicadas. O sea, prendas que son especiales. Esas las lavo en ocasiones en la lavadora con el ciclo delicado. No, otras veces las lavo a mano, pero no las meto a secar. Dejo que sequen al aire libre. O nada más las colgo en un gancho y las dejo aquí colgadas en el baño para que no se te vayan a encoger. Como los sacos de la niña, los lavo en la lavadora delicado, los saco y los colgo en un ganchito y solo se seca. No ocupo meterlos a la lavadora y que se encojan. Ya ven que se les encoge la tela de adentro. Bueno, el porro no me gusta, que luego se vean todos chuecos. Y es lo que hago, seco ropa al aire libre, se puede decir. Y como les mencionaba, otras simplemente las lavas a mano y las dejas colgadas ahí cuando son prendas muy, muy delicadas. Que no quieres que se te vayan a echar a perder, ni descoserse, ni caerse piedras, ni mancharse, ni nada. Algo muy importante que tengo que mejorar yo es sacar la ropa rápido de la lavadora. Y cuando salga de la secadora, doblarla, colgarla, acomodarla en sus lugares para que no se te vaya a arrugar y no se vaya a hacer fea. Quiero compartirles un tip que yo creo que es importante y que no mucha gente hace. En ocasiones se nos olvida, bueno, siempre déjalas abiertas tu lavadora. Siempre déjalas abiertas para que no se le vaya a comenzar a hacer ese olor a moho o olor a mugre, mojado. No sé, huelen horrible. Me ha tocado, me ha sucedido con lavadoras que he tenido que no las dejas abiertas y eso produce olor. Entonces déjalas abiertas y también tienes que darle su limpiadita por dentro, que no se te va a olvidar siempre darles una limpiada de vez en cuando, una vez a la semana, una vez al mes, si no puedes. Pero pásales un trapito con fabuloso, para que retires todos los residuos de jabón, de suavitel que quedan ahí. Porque eso comienza a hacer también un olor y en ocasiones hasta te puede llegar a manchar tu ropa. Entonces limpien su lavadora y déjenla abierta. Segundo tip, cuando ya tienes ese olor en tu lavadora y quieres removerlo y vas a ver que con las lavadas no se quita, aunque pongas ahí un montón de cloro no se te quita. Bueno, deja correr un ciclo únicamente con vinagre y jabón, como si normalmente estuvieras lavando, pero solita, con agua, nada más vinagre. Y si tienes lavadoras como con sensores, pues mételo en una toallita, algo nada más. Eso ayuda a remover y a desinfectar. Para que mi ropa se mantenga en buen estado, ya que salió de la secadora, yo paso y cuelgo lo más delicado. Blusas, chaquetas, rompers, trato de colgarlos para que así no se vayan a arrugar tanto. Y en ocasiones hay prendas que no salen muy bien planchaditas, que digamos. Y bueno, esas necesitan una planchada, pero no la plancho en el momento. Lo dejo ahí pendiente hasta que yo necesito una prenda, es cuando la plancho normalmente o cuando menos que esté muy arrugada. Pero eso es otra cosa muy importante que tienen que tener en cuenta, es que planchar la ropa daña muchísimo la prenda. Lo que yo hago, si necesito planchar una prenda, es con un steamer, con una vaporizadora, que compré muy económica, como 50 dólares. Y creo que le he sacado jugo hasta donde no se imagina. Es buenísima, se las recomiendo. En la descripción les dejaré el enlace donde la compré. Todo lo hago con eso, es más, hasta una sábana, cortinas, todo puedes planchar, si se llama planchar con eso. Es una plancha para bubonas, como así, así planchas tu ropa. Y siento que vaporizando la ropa no se daña tanto que como cuando la planchas. Entonces eso es muy importante también, como si tienes vestidos, es más, hasta los puedes llegar a quemar con la plancha y con la vaporizadora. La demás ropa, como pants, suéteres, camisitas para andar aquí en la casa o simplemente playeritas, eso lo doblo, nada más colgo como lo más importante, lo más bonito, por decirlo así, ¿saben? Entonces siento que doblada no se daña, ejemplo, como este material, no se daña ahí doblado, pero unos vestidos si no quieres tenerlos doblados, yo los dejo que estén ahí colgando bonitos donde yo los pueda ver. Bueno muchachas, hemos llegado al final de este video, ojalá les haya gustado, no olviden regalarnos un like y seguirnos en el canal de vlogs, por ahí también en Instagram y Facebook. Si tienen alguna otra sugerencia de videos que les gustaría ver, déjenmela en los comentarios y con gusto pasaremos y trataremos de hacerles ese video. Muchas gracias, las queremos mucho y si Dios quiere nos vemos en el próximo video. Hasta luego.